Oh, 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 yeah. Este es el airunrín. Ay, ya. Ha, ha! Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Yo solo sé que yo recordé como te lo hacía. Ay, aquí ya ves. Si yo no puedo seguir, solo pero sé. Yo te bote, de mi vida te bote. Te bote, te dio en el caso. Baby la vida es un ciclo, lo que no sirve yo no lo reciclo Succa de mi vida muerte, necesito el ambiente pa' recordar un T.V.T. Que yo me cansé de tu mentira, ahora hay una más dura que me tira Pero tienes un final, todo es pira Me he matado, ya he matado, nunca vida Randa pa' el carajo, el tiempo no te necesita Te pido un perreo, tú se en la casita Lo mejor que lo tanto se le quita No le pido un video, no le gusta ahorita Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo, que mil veces te te quie Baby mejor que todo, ahora tengo como yeah Con nuestros vivos, un bogatín te queda a pie Yo te boté, me di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé, que hasta mi hija me cabí Yo te pido un fan jajaja, dime la clave Con tu de puta Yo te gusté, me, 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 me Yo te gusté, me, 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 me Yo te gusté, me, 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 me Yo te gusté Yo te gusté Yo te gusté Gracias por ver el video